Que ya la empiezan a ver Pues ahí, te digo Pues ahí la están viendo ya Aquí estamos continuando El en vivo de ahorita, ahorita quedó Paty cortando Lo que restaba del menudo, ya acabó Y ya está en la enjuagada, como les decía Ahí está, Paty Varias enjuagadas le tenemos que estar dando Ya está del tamaño Que nosotros lo necesitamos Pues del bocado, verdad Que nosotros acostumbramos Mire, chiquito Es que si nos lo dan así cortadito Pero cortadito, pues si nos echan Una ayudadita Pero nosotros ya lo tenemos que como Como cortar Exactito Y para dejarlo bonito Y varias enjuagadas Aquí ya está Miren, como vieron Le dio como tres enjuagadas Le echa agua Le enjuaga Le vuelve a echar Dice Rocío Rocío Velázquez Saludos desde California Pa' ti Muchas gracias Miren, ahí está Ya tengo el menudo listo Y acá está la olla ¿Cuántos litros de agua son? Son ocho kilos de menudo Acuérdense Yo le puse la tercera parte de De agua De agua Y ahora sí Ya está hirviendo el agua Y va para adentro Tengo una lumbre grande Espero que esté En dos horas y media Ahorita Después de dos horas Vengo y me Me saco una Saco una carnita Y trató de morderla Para ver qué Qué tanto tiempo necesita Pero regularmente Se tarda tres horas El menudo Dice Cristina Ávila Saludos desde Kansas City Nancy Moreno Saludos desde Luisiana Me gustan mucho Sus recetas Vanessa Guadalupe Saludos desde Sonora Irene Moreno Montero Saludos desde Veracruz Muchas gracias Muchas gracias Gracias por las estrellitas Que me mandaron ahorita Y este Son de mucha ayuda Para mí Y esto Son de gran ayuda Que nos mandan Sus estrellitas Como les digo No son tan caras Cuando ustedes Se las dan en centavos No sé exactamente Qué tanto Pero son centavos A como se las compran A como se las venden Facebook Este Si quieren apoyar Enviando estrellitas Para la página Si es que les gusta La página O una receta Les ha ayudado Aquí arribita De los comentarios Aparece la opción De enviar estrellas Si le pican ahí Este Las estrellitas Se le Le hacen llegar Directamente a Paty Y pues ayudan a que Siga haciendo videos A que siga comprando Equipos Sartenes Y todo eso Miren ahí ¿Qué le echó? No, no Ese es Se me quedaron Las caritas Ah pues miren Aquí Este Para los que la están viendo Pues diga Cuánto fue Y todos los que empezaron A verla Este Pusimos Bueno Los que están entrando De nuevo Compramos Ocho kilos De De menudo Y regularmente Es menudo Normal Y entrecayo Y menudo Librillo no le echamos Ni malitos tampoco Compré Ocho kilos De menudo Y Seis kilos De maíz Ahorita se los muestro Pozolero Que ya está precocido Mire aquí Vamos a leer comentarios Dice Taiz M Herrera Saludos desde Ecuador Dice Cristina Márquez Una receta de churros Gracias Ahorita te la ponemos En comentarios Este es el pozole Que trae un kilo Compré Seis bolsitas De este Y este ya está Precocido Aquí dice Producto precocido Entonces nada más Con una media hora Que hierva Para que se agarre Un espesor El caldito O sea O sea Va a dejar el menudo Tres horas O dos horas y media Cuando ya esté Si Dos horas Dos horas Y a las dos horas Viene y le echa el pozole Ajá Ok Dos horas Dos horas y media Según como esté la carnita Aquí Laura Garay Le está diciendo Para un kilo y medio De menudo Cuanto chile Saludos desde Monterrey Bendiciones Para un kilo y medio Es de la intensidad De chile Que ustedes quieran Realmente El color Lo definen ustedes Si lo quieren A mi me gusta El menudo Muy rojo Y yo soy como muy Soy como muy Extrema Me gusta Lo picocito Y muy rojo Y con su grasita Arriba Cebolla Miren por ejemplo Para estos ocho kilos Pati compró Medio kilo De chile colorín Y también le voy a echar Poquito chile de árbol Para que se den una idea Este mire Voy a leer comentarios Dice Van Eli Saludos desde Argentina La están viendo desde Argentina Carla Flores Le dice hola Sandra Cárdenas Saludos y bendiciones De Ciénega De Flores Nuevo León Mire por ejemplo Ahí Carla Flores Le acaba de enviar Cien estrellitas Dice Graciela María Jabalera Saludos desde Denver Colorado Un rico menudo Para el frío Karime Bastida Saludos desde Oaxaca Cintia Rodríguez Saludos desde Laredo Texas Le pregunta Rubén De Silva Que si le echó pata No 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 le echamos Este menudo Es únicamente Menudo Allá en el En Centroamérica Le dicen mondongo Este en el centro Le dicen Pancita En el centro de México Pero le dicen menudo También en Estados Unidos Vamos a seguir Leyendo comentarios Dice Esther Sánchez Saludos desde Texas Bendiciones Rico para el frío Thais Saludos desde Ecuador Eh Julia Margarita Cruz Saludos desde Monclova Coahuila Muchas gracias Ahí todavía no le voy a echar Ni cebolla Voy a cortar una cebolla Ok Vámonos por acá Y unos ajos Nada más que ando recogiendo Aquí un poquito Acabamos de De hacer una granja Innovación ahorita Mire Yasmin Reina Oiga Yasmin Reina Le pregunta Para 3 kilos ¿Cuánto usaría? Para 3 kilos Yo usaría Pues que como unos 300 gramos De chile colorado ¿No? 350 3 kilos de menos Unos 300 gramos Como 300 gramos De chile colorado Este ¿Y cuántas bolsitas De pozole? Como Dos o tres Como Si yo usaría Si yo lo fuera a hacer Yo usaría Para 3 kilos 3 kilos Dos bolsitas de pozole Dos bolsitas de pozole Y 300 gramos De chile colorado De chile rojo De chile rojo Dice Gustavo Rodríguez Le pregunta En Los Ángeles No se encuentra El chile colorín ¿Qué otro se le puede usar? Guajillo No se como se le llame Allá en Estados Unidos El guajillo ¿No? Es que tiene otros nombres Pues también Le puede poner guajillo ¿No? Ahorita les muestro Como es el chile Pero el El anaheim No es el colorín Pero seco Si no Miren Para que se Para que vean Este es el chile colorín Déjenlo Lo abro Y les voy a mostrar Cuál es el chile colorín Es como El chile california Si Pero ya seco Si creo que es el anaheim Pero seco Este es el chile Que yo le voy a echar Y luego Lo voy a poner A cocer ahorita Para tenerlo listo Le voy a quitar Las colillas Para que le entre el agua Y ya se pone a cocer Pero las dos bolsas Las voy a echar Porque la Es mucho Esta olla Si carga mucho Es mucho menudo Esto es medio kilo De chile colorín Y acuérdense Que está usando Este medio kilo Para ocho kilos De menudo Y seis Seis kilos De maíz posolero Ya precocido Aquí está Este es el que Le vamos a poner Ah mire Yadi Yadi More Dice Ese yo lo conozco Como chile cascabel A lo mejor Así le dicen A ver Este es otro Pero a lo mejor Y pueden usar Este también Hay otro tipo De chile Que es el cascabel Dice Dice Doris Yo lo conozco Como cascabel Bueno Este Brenda Villagrana Desde California California También Erika Salas Isabel Iracheta Guaguillo Le dicen Carla Flores Claudia Najera Le acaban de enviar 50 estrellas Claudia Muchas gracias Este Nora Lara Dios se lo va a compensar Nora Lara Saludos desde Chiapas Aquí se llama Caldo de pata Con panza Y lleva garbanzos Es muy rico Si es que hay muchas No yo aquí Nunca le pondría Yo les Yo nunca le pondría Garbanzos A un menudo Pero como están En otro estado Pues cada quien Lo hace como Sus costumbres Dice Claudia No no Saludos desde Forney Texas Yo soy de Juárez Pero vivo en Estados Unidos Y luego dice Berenice Estrada Que rico el menudo Cuando hace pozole O ya se me pasó Si ya lo hicimos Pero ahorita lo comentamos En la respuesta De comentarios Para que lo veas Carla Mariela Rocha Le acaba de enviar 10 estrellitas Oiga Muchas gracias Denita Rojas Dice Que rico Saludos desde Yucatán Este Miren Les voy a dar Una Un tip Para el chile rojo A veces compramos El chile Y viene Muy aterroso El chile Cuando lo compren Tiene que estar Brillante Así Porque cuando viene Aterroso Lo vamos a cocer Lo licuamos Y aunque lo lavemos Y le quitamos la tierrita Es chile Que se hizo rojo En la tierra Y agarró El sabor de la tierra A mi Muchas ocasiones Me llegó a pasar así Entonces no hallábamos Porque sabía tierra Hasta que un día Pues De tanto año ¿Verdad? Que hacíamos Menudo el chile colorado Supimos eso El chile cuando se seca En la tierra Sabe a tierra Entonces El chile tiene que estar Brillante Dice Va a seguir comentando Los comentarios Marta Patricia Es guajillo En Coahuila Dice Susana Ibarra En Tuxón Le decimos guajillo Yanet de Estrada En Durango Ese chile Se le conoce Como chile puya El puya El puya Es otro Más delgadito Y más larguito Salvador Bello Saludos desde Puebla Pero coméntenos Salvador Le mando saludos Muchas gracias Blanca González Yo también lo conozco Como Cascabel Chile guajillo Dice Marta Irene Esquer Y a Yeli Macías Yo lo compro Como chile california seco Argelia Calde Es guajillo Irene Villalón Hola buenas tardes ¿Cómo están? Hola Irene Que milagro Mira Amanda García Le acaba de enviar Veinte estrellitas Muchas gracias Muchas gracias Amanda Este Dice Caro Márquez Saludos Se ve que todo lo que usted Cocina rucos Saludos Desde Florida Le acaba de mandar Saludos desde Florida Muchas gracias Erika Gutiérrez de Medrano Acá en California El guajillo También es más oscuro Gris Vega Saludos desde California Armida Colindres En Phoenix Arizona Yo lo hago con chile guajillo Y Nuevo México Y chile pasilla Si Este Mija también A Mija le gusta hacer el menudo Con chile Ay como me dijiste ¿Vacilla? Con chile No Oscuro no Es un rojo Ay como me dijiste Que te dije Es más grandecito Más larguito ¿Puya? El chile puya A mi hija le gusta hacer el pozole Con chile puya Y el menudo también Porque dice Ella dice Es que ese chile Está rojo Y está picoso Pero pues este Pues yo así tengo la costumbre ¿Verdad? A mi me gusta más usar este chilito Aquí le decimos chile colorín Ahorita en comentarios Se están diciendo Cómo se llama En diferentes estados Muchas gracias Pues si Si este Todas las que estamos leyendo Que estamos Presentes en este en vivo Pues La interacción De la información ¿Verdad? Porque muchos no nos conocemos Así que es lo que cocina Le dice Irene Villalón ¿Cuántas libras de menudo va a ser? Son como 16 libras Son 8 kilos de menudo Irene Dice Margaret Margaret Gómez Saludos desde Champotón Campeche Muchas gracias Dice Isabel Iracheta Si yo uso cascabel O guajillo Erika Gutiérrez Acá de California De Isilene Villalón Me da gusto verla Argelia Calde Saludos desde Sonora Dice Alma Torres Saludos Somos de Coahuila Pero radicamos en Dallas No olvidamos hacer estas Ricas comidas Pero acá De hecho Cada fin de semana Saludos Felicidades Dice María de Los Ángeles Yo lo conozco Como California Alma Márquez Saludos desde Kansas Muchas gracias Muchas gracias A los que nos manden La ayuda de las estrellitas Y bien recibidas Si Este Aquí arriba de los comentarios Está la opción de De apoyar por medio de estrellitas Si ustedes le quieren enviar estrellitas A la página Le llegan directamente a Patty Y eso es Ese apoyo Pues se usa Pues para comprar Todo el material Equipo Y todo eso María Elena Sánchez Le dice Saludos desde Portland Oregon Yo uso guajillo Muchos saludos Dice Irene A usted le dicen guajillo También Irene Villalón Le dice Siempre cocina riquísimo Pati Aunque sea cantidades de mayores Se ve que le sale bien todo Si Este Pues estamos Y yo A mi me salen más Más ricas las cosas Cuando son en gran cantidad Porque siempre vendimos alimentos En la calle Siempre cocinamos En En Pues ahí los sartenes van diciendo Dice Mael Casiano ¿Con qué se come en el menudo? ¿Con pan o tortilla? En Chihuahua lo comemos con pan blanco Nosotros somos de Chihuahua Y aquí se come con pan Este Nosotros estamos aquí en Ciudad Juárez Y a nosotros nos gusta tostar el pan Cortarlo por la mitad Tostarlo con mantequilla Y con un platotote de menudo Con bastante cebolla Bastante orégano Y su limón Dice Que le mande saludos a Evelyn Desde Guadalajara Un saludo a Evelyn Dice también Gloria Alvidres Que la está viendo desde Desde EDC Ahí en Estados Unidos Adriana Figueroa Saludos desde Guadalajara Jalisco Y a Milé Saludos desde Monterrey Este Dice Laura Ramírez Yo uso guajillo Pero no No me sale picocito Y nunca le atino Pues un chilito de árbol Es que güey El guajillo está sabroso Y da muy buena presentación En su color De hecho Es un rojo así como Término medio No tan negro Y no tan descolorido El colorín es para darle presentación A los guisados Pero lo que realmente Pero no pica Lo va a ser picocito No es que me lo trajiste Muy descolorido Pero es echarle Echarle árbol Chile de árbol Chile de árbol Y a esos A esos medio kilo ¿Cuánto le voy a echar? De árbol Este ya es el criterio De cada quien Lo picoso Es el criterio De cada quien Yo por ejemplo Yo por ejemplo A esta olla Le voy a echar Como la tercera parte De esta bolsita Miren son ¿Cuántos? Son 80 gramos Ajá Es un puño O sea Un puñito Le voy a echar Un puñito Para medio kilo De chile colorín Con unos 20 25 chilitos Para que salga picocito Para que salga picocito Pero ya le digo Esto Mucha gente Lo hace con el puro chile guajillo Para que no salga picoso Porque tienen criaturas Sí Verán niños Que no comen chile Y aquí como casi Somos puros adultos Yo por eso Le he hecho un puño De esto Que somos puros adultos Y todos comemos chile Dice Jennifer Pérez Saludos a Fabi Desde Los Ángeles Que le mande saludos a Fabi Un saludo Fabi Desde Los Ángeles ¿De parte de quién? De De Jennifer Pérez Jennifer Pérez Pérez le manda Un saludo Aquí por medio De Cocina Femen Mire aquí le están preguntando Argelia Calde ¿Le está echando agua caliente O agua helada A Los Chiles? Es agua helada Lo estoy enjuagando Lo está enjuagando Y ahorita lo va a poner a guisar A coser Lo estoy enjuagando Para quitarle la tierra Y el polvillo Dice Ana María de la Rosa Saludos desde Nuevo León Luis Alfonso Aguilar Saludos desde Cenotillo, Yucatán La están viendo en Yucatán En todo México Mira hasta la orilla Nige Rodríguez Saludos desde Río Bravo Tamaulipas Josefina Ornelas Le dice que hola Dice Mael Casiano Que delicioso Saludos desde San Luis Missouri Hasta Missouri Mira ya andan Muchas gracias Muchas gracias Para todas las personas Que nos ven De otro país Nos sentimos muy Muy agradecidos Con toda esa gente Que se toma el tiempo Para ir la atención ¿Verdad? Que nos brinda Para ver Nuestros videos Y pues a mi Me satisface mucho eso ¿Verdad? La atención de ustedes De que nos vean Mira ya lo enjuagó ¿Le voy a echar agua? No Le voy a echar agua Y ya lo ponemos a cocer ¿Cuánto tiempo lo coce? Unos 10 minutos En el hervor Unos 10 minutos Después del hervor Se va a cocer El chile california El chile coloria Dice Mari Vinicio Saludos desde Chicago Imel Darista Le dice Hola Carla Mariela Rocha Aquí Mirándola desde Guadalajara Me quedan súper Sus recetas No nos esconde No nos esconde ingredientes No, no Con lo que es Nada más Yo no voy a aparentar Una cosa Ni voy a hacer una cosa Que no les va a salir bien A ustedes De eso sí pueden estar seguros De que no me gustan Las mentiras Y aparentar Lo que no No tengo O no hago Dice Verónica Pérez Mariscal Saludos desde Denver Colorado Y aquí seguimos Para los que acaban De empezar a A ver el en vivo Este está Pati está preparando Un menudo Para un vecino Que cumplió años Le voy a echar la mano Compró 8 kilos de menudo O pancita O mondongo Como le digan Y 6 kilos De maíz precocido Y medio kilo De chile colorín Y 40 gramos De chile de árbol Miren Ahí va Ahí va a sacar Ya él Le dice Ale Ledesma Saludos desde San Diego Ale Ledesma Muchas gracias Alex Miren Ahí está Ya la cebolla Es una cebolla grande ¿Esa se la va a echar? Este No No toda Voy a dejar la mitad Para picarla Ah miren Y la otra mitad La vamos a echar Allá a la olla Sí A la olla Donde se está cociendo Acuérdense Acuérdense que la olla Tenía como ¿Cuántos litros serían? Como 3, 4 litros No Aquí ya tenía Como 3 galones O sea 12 litros de agua Tenía La olla Donde está cociendo Esos 8 litros 8 kilos de menudo Eran como 12 litros de agua Aproximadamente Ajá Y luego la puse a calentar Para que estuviera Hribiendo Para cuando ya Yo tuviera el menudo Listo Acuérdense que el menudo Se limpia Pati lo Lo lavó 3 veces Lo enjuagó 3 veces El menudo Sin nada Nada más con agua Dice Pili Orquetas Menudo con granos De pozole Saludos desde Zamora Michoacán Sí Así se come Aquí en el norte Pili Acá en Chihuahua Así lo hacemos Así Dice Gisela Ortiz Saludos desde Durango Capital Hervir Ortiz Saludos desde Monterrey Qué ricas sus recetas Irene Villalón Yo también le echo Chile de árbol Para que pique poquito Eva Guerrero Saludos desde Tampico Tía Elvis Saludos desde Cuernavaca Morelos Irma García Yo soy de Ciudad Juárez Pero vivo en California Saludos señora Pati Muchas gracias Con Anerol Saludos desde San Luis Potosí Gracias por sus estrellitas Y este Pues ya saben Yo siempre les mando bendiciones Que Dios me los cuide Y pues estamos pasando unos tiempos Así como Pues difíciles Bueno Aquí Ya me ha salido el tema Dice Rosa Elvira Saludos desde Desde Arlington Texas Estela Bustamante Es muy rica su comida Rocio Peña Saludos desde Ramos Arispe Señora Pati Y le pregunta Rosamari Arias Cuantas horas Coste el menudo Tres Tres horas Tres horas Tres horas A lumbre alta Y aquí ya va a echar Ya va a echar la cebolla La media cebolla Y la media cabeza de ajo No había dicho Es que los tengo A mi me gusta echar los pelados Ahí están Media cebolla Miren como está el hirvor Está en una lumbre grandísima Ahí está la cebolla Ahorita después de Sí Media cebolla En dos pedazos Ajá Aquí Pati Anrichi Pati Y Ricardo Villa Le acaban de enviar Doscientas estrellitas Muchas gracias Muchas gracias A mi me da mucho gusto Que la gente responda Y pues como les digo O sea Es difícil hacer menudo Porque un bote de menudo No lo pueden dar Hasta Cien pesos Cien pesos Sí Y es bien sencillo Es sencillo Esta olla Si va a salir Como Cuanto te salió Cuando fuiste a comprar Fueron Me gasté Como setecientos Como setecientos Pesos En esta olla En esta olla Entre el maíz El chile Y el menudo Fueron como setecientos Pesos Después de eso Pues vamos a comprar Pan de blanco Los limones Dice Alma Vázquez De cual menudo Sale menos merma Al momento de cortarlo Yo no le saco Nada de merma Solamente van a tener Merma Los que Los que lo limpien Sí Pati nada más Lo cortó en pedacitos No le quitó la grasita Dice Alan Ramírez Saludos señora Pati Yo soy Alan Del módulo de universidad Deseándola Que esté muy bien Usted y su familia Un abrazo Mira ahí le están Mandando saludos Alan Ya sabe Alan Gisela Ortiz Primero Coser primero La carne Y al final El pozole O todo junto Con la carne Y pozole Primero es la carne Porque es pozole Precocido Dice Pati Enrichi Hola Pati Yo soy de Juaritos Vivo en Arizona Es la persona Es la persona Que le acaba De enviar Las estrellitas Muchas gracias Muchas gracias Ya saben Que todo lo que Me manden a mí Pues yo no Despilfarro Les doy buen uso Si me van a ayudar Yo le voy a dar Muy buen uso Inclusive Pues nosotros A veces Este Hemos hecho comida ¿Verdad? Para gente Que está necesitada Y todo eso Y a mí no me puede Porque fluye Fluye la energía Dice Pili Ortecas Acá en Zamora Solo con el menudo También rojo Y lo acompañamos Con cebolla picada Sal, limón, chile Y a quien le guste El orégano Ya sea con tortilla O bolillo Y en Guadalajara Es blanco el menudo Si es que Mucha gente Pues así lo hace Diferente Ahorita nos dijeron Que hasta con garbanzo Dice Norma Beatriz Espinosa Saludos desde Argentina La están viendo En Argentina Norma Beatriz Muchas gracias Norma Yadir Ornela Saludos desde Pueblo Colorado Berta Madriles Saludos desde Avilén, Texas Somos de Ciudad Juárez Sandra Gómez Saludos Michula desde Chicago Gracias Dice Cristina del Villar Yo también estoy haciendo menudo Yo muelo el ajo Para Yo muelo el ajo Y la cebolla Y se lo pongo el menudo Para que Para que llevarme el chile Lo muelo con el caldo El menudo Cuando ya está Dice Yolanda Judith Saludos desde Chihuahua Amalia Hernández Saludos desde San Luis Potosí Muchas gracias Pati, Pati, hola Desde Fresno, California Muchas gracias Y miren Ahí está pelando ya Los mojitos Estos Estos los voy a echar En el chile Licuados Ya cuando esté Este ¿Cuáles estos? Sí Estos van a ser Es una cabeza de ajos Estos van a ser Para el chile Estos van a ser Para que La carne Salga con buen sabor Pues ahí va Ahí van los ajos Y yo los he hecho Pelados Pelados Para asegurarme De que Ahí están ya Los ajitos Dice Irene Villalón Yo la miro Desde Dallas, Texas Gracias Ya le había dicho A ella Que ya Tengo un hermano Dice Fabiola Castillejos Hola Pati Yo soy de Chihuahua Y estoy en Carolina del Norte Saludos Dice Yolanda Medina Saludos desde Honduras Yolanda Medina La está viendo Allá en Centroamérica En Centroamérica Brenda Martínez Pati Yo soy de Monclova Coahuila Miren aquí Ya va a poner el chile A coser Pati Sí, ya para que Esté frío Cuando llegue la hora De yo ponérselo Ya está cocido Y frío Dice Sol Mercado Que rico Yo soy de Juárez Pero vivo en Toluca Saludos Todo muy rico Todo se me antoja Quena Ruiz Saludos desde Veracruz Muchas gracias Este Ahorita yo voy a vaciar Esos chilitos de árbol Y voy a escoger Porque no me No me llegaron tan Este Tan rojos Tan rojos Como a mí me gustan Irene Amo el rojo Me gusta el menudo Dice Marisela Salazar Saludos Pati Desde Monclova Coahuila Muchas gracias Marisela Ramírez Saludos desde San Antonio Texas Dice Irene Villalón No se le acabó La electricidad A su hermano Que vive acá Pati Si me dijo Mi hermano Que se le acabó Que no tenía Ni luz No sé si agua Pero me dijo Tengo mucho frío Lo único Que me queda Es prender la estufa Porque Tengo mucho frío Con sus dos niños Y su esposa Dice Pina Piñita Saludos desde Venezuela La está viendo Pina Piñita Piña Gómez Desde Venezuela Gracias Un saludo Y que Dios me los cuide A todos los de Venezuela Dice Delia Noemí Saludos desde Monterrey También dice Xochitl Laguna Saludos desde Chiapas Este dice Andrea Martínez Enríquez Oiga le dice Pati buenas tardes Todavía vende burritos Y si si Donde vende Ay no No he salido No he salido Pues si Este Como todavía No se acaba el COVID Aquí está Este Yo le voy a quitar Los palillos Y voy a escoger De lo mejorcito Para Echarlos ahí Dice Carmen Durán Saludos desde Jiménez Chihuahua Muchas gracias Mina Torres Saludos desde Atizapán de Zaragoza Pracedes Muñoz Hola Pati Desde Canadá Mira la están viendo Desde Canadá Muchas gracias Es el otro país Que está enseguida De Estados Unidos Allá arriba A un lado de Alaska Hola Pati Saludos desde Port Arthur Texas Bendiciones Le pregunta Jans HAD ¿Con qué lava el menudo? Solo con agua ¿No? Solo con agua Lo enjuagó como tres veces Nada más Es que Eso de lavar el menudo Yo digo Que todo eso viene Nosotros estamos en la ciudad Y aquí hay mucho Muchas ¿Cómo se dice? Medidas de seguridad Como hay mucho mercado Entonces la autoridad Nada más anda checando De que Salgan las carnes bien Y otra cosa Es cuando matamos vaca O matamos animal En el rancho Y pues no van a revisar Por eso ahí Pues si lo sacan así De lleno Calientita la carne Y lo tienen que lavar Tres Cuatro Yo creo hasta con jabón ¿Verdad? Pero aquí en la ciudad Es otra cosa Sí pues mire Aquí dice Graciela Domínguez Saludos desde Monterrey Dios la bendiga Dice Leticia Dame saludos Pati Eh Le dice Saludos Leti Peña Peño Galván Saludos desde Dallas Para Para el Cerrito Colombia Colonia América Número 2 En Monterrey Nuevo León Y saludos Que rico menudito Me encanta Peño Galván Le dijo eso Le dice Vice Ruiz Gracias Peño Saludos desde Chiapas Eh M Lorena Chacón Saludos desde Torreón Coahuila Me gustan mucho su receta señora Rul Rul Soy Saúl Desde Puebla Puebla Saúl desde Puebla Muchas gracias Saúl Dice Blanca Con Para cuantas personas Es esa cantidad de menudo Acuérdense que son 8 kilos Como cuantas alcanzan ahí Ese Esa olla Con esa olla Si comen Como 40 30 ¿No? Sí De 30 a 40 Personas Con 8 kilos De menudo Y 6 kilos De maíz precocido De pozole precocido Sí Como unas 30 Hasta 40 personas Hola ¿Qué le puso al agua Donde coció el menudo? Le puso media cabeza de ajo Y media cebolla Media cebolla grande Y todavía no le pone sal La sal Se le pone hasta el último Para que la carne No se ponga negrita No se ponga negrita Marina Núñez Le dice Hola ¿Qué le puso al agua? Donde cocinó el menudo Ya acabamos de decir Hay de Maldonado Saludos desde el Valle de Texas Este Dice Vamos a seguir Dice Patricia La Bastida Yo lo lavo con limón Sí, sí Este Pues cada quien Ya depende ¿Verdad? Sí Es que También les voy a decir una cosa Eso de que lo laven Por ejemplo Nosotros aquí no batallamos tanto Porque no agarramos la carne fresca Es como les digo Aquí ya hay autoridades Que están checando eso ¿Verdad? La limpieza La higiene de carne Porque pues la población Está grande Imagínense Un error de eso ¿Verdad? Entonces en el rancho Es otra cosa Pero hay gente que Aunque compren el menudo De la ciudad Todavía Lo lavan con limón Y No me acuerdo Con qué otra cosa Me dijeron Digo Eso ya es quitarle La esencia Al menudo El menudo Y la barbacoa Tiene su esencia Y por eso Se usa la cebolla La cebolla es Fuertísima Ahí apaga El mal sabor Y el mal olor Dice Lucía del Carmen Arbizu Saludos Pati Es de Hermosillo Me encanta verla Pero hoy Sí que no me gusta El menudo rojo Ya lo hay Blanco Dios la bendiga sea Gómez Adele Saludos Pati Desde Alhambra California Me gustan todas sus recetas Delicious Patricia Labastida Desde Monclub A Coahuila Muchas gracias Verónica Baer Saludos Patito Como hemos aprendido Con usted Muchas gracias Le pregunta Rosemary Arias Gaso No le pone hoja De laurel No El laurel Yo he comprado Menudo en otro lado Cuando he ido al centro Lo he comido Con laurel Y está desagradable Bueno no le pone Pati no le pone Pero pues ya depende De cada quien Verdad Ponerle o quitarle Lo que quieran Eso es desviar Eso es desviar El sabor del menudo El menudo está rico Está sabroso Por eso es la cebolla fuerte Así cruda Y son las gotas de limón Dice Álvaro Hernández Hola Pati Desde Argentina La estoy viendo Álvaro Hernández En Argentina Mire Con este chile Dice Alejandra Hernández Saludos desde Tabasco Miren este es el chile Que le voy a echar Esta es la cantidad de chile Que yo le voy a poner Para medio kilo De chile colorín Y ocho kilos de menudo Y seis kilos de pozole Precocido Ahí está lo que le voy a poner Miren El chile de árbol Para que salga picocito Y de hecho Ni lo voy a cocer Así se va a ir a la licuadora Sí Nomás se enjuaga Y se va a la licuadora Y este no lo voy a colar Para que se vaya todo el chile Y agarre Porque es bastante Dice Mire aquí le dice Hay de Maldonado Muy cierto lo que dice El limón y el vinagre Le quitan el sabor Sí Y luego también Guadalupe Zamora Hola mi señora Patito Me encantan sus recetas Y pues ya he hecho Algunas de ellas Muchas gracias por compartir Dios me la bendiga Y la cuide siempre Muchas gracias Rosa Hobson Le dice hola Y luego Verónica Manzano Saludos desde Irapuato Guanajuato Capital de las fresas Sí Este Alejandra Hernández Saludos desde Tabasco Aquí seguimos leyendo comentarios Si tienen una duda Por el menudo Este aquí Pati Se las contesta directamente También si quieren enviar estrellitas Arriba de los comentarios Aparece la opción de las estrellas Las estrellas pues le llegan Directamente a Pati Y sirve pues para comprar Pues todo lo que se necesita Para grabar las recetas Equipos Sartenes Luminarias Y todo eso Sí No lo crean Pero pues si sale caro Todo esto Hacer todo esto Principalmente porque Todo el día Uno no se sienta No se sienta uno Porque anda con esto Con lo otro Arreglando Comprando Llevando Para que las cosas Queden bien Ahí está Miren Para los que se acaban De conectar Pati está preparando Un menudo Para un vecino Que cumplió años Y pues va a hacer Ahí un detallillo El menudo va a estar Picosito Y por eso Está quitándole Las colitas A los chiles De árbol Sí, estos ya los vamos A poner así Si la gente Quiere agarrar Y echarse otro Otro pedazo de chile Vamos a dejar estos Dice Sandra Madriles Hola Pati Desde Ciudad Juárez Muchas gracias Sandra Dice Verdusco Pati Besa Saludos desde Villa de Álvarez Colima Angie Ruiz Saludos desde Monterrey Este Y pues que más Ya estará en Chile Pues Dándoles las gracias Por las estrellitas El que nos quiera apoyar Este Son mucha ayuda Para mí Y pues Seguimos nosotros Apoyando Si nosotros Tenemos algo de más Y Podemos ofrecer También igualmente Nosotros Así estamos Acostumbrados A hacerlos ¿Verdad? A servir Hay que servir Si mire Aquí le está diciendo Verónica Bayer Entre menos especies Más rico Ni laurel Ni comino He visto otras recetas Que agregan eso Y es verdad El menudo Entre menos ajo Cebolla Y oloreno Es mejor Si Debe de Tener su esencia El menudo Eso es lo sabroso Dice Brenda González ¿Qué diferencia tiene El menudo mexicano Y el americano? Pati Saludos desde Monterrey Este Pues yo compro Aquí el menudo Este No lo venden importado Ni crean que Viene de acá Del sur de De la república Este menudo Lo traen de Estados Unidos Le pregunta Mini Rivero Buenas tardes ¿Dónde compra el menudo En Chihuahua? En Chihuahua y Esmar ¿No? En Esmar Y en Soriano En Esmar En Soriano O en el González Si En Chihuahua En el González Ajá Ya es ¿Dónde lo? En Esmar y Soriana En Chihuahua En Chihuahua Ahorrera Ahora que fui a Chihuahua Yo compré menudo En Ahorrera Dice Mirna Alfonso Bárcenas Me encanta ese menudo estilo Y luego dice Angélica Ruiz Hola Pati Y su camarora Fue la primera vez Que los veo Saludos desde Matamoros Tamaulipas Dios los bendiga Muchas gracias Yanni Palomino Saludos Soy nueva seguidora Me salió en Facebook Y me gusta mucho El menudo Nunca le he probado rojo Ha de ser delicioso Desde Senora Desde Sonora Lo preparo blanco Saludos y bendiciones Le dijo Yanni Palomino Ándele Muchas gracias Oh es delicioso El rojo Está muy bueno Está muy bueno El menudo rojo Si más Si está picocito Y yo he probado El blanco Y he probado El verde Y regreso Con el rojo Yasmín Sierra Palma Hola Pati Desde Chihuahua Mini Rivero Buenas tardes Donde compró El menudo En Chihuahua Ya le dijimos Fabiola Becerril Saludos desde Coahuila Margarita López Saludos desde Guadalajara Jalisco Muchas gracias Y aquí seguimos Leyendo comentarios Y ya casi está listo El chile colorín Ya nada más Que se enfríe Que igual Y pues ya Nada más Es que termine Las dos horas y media Si el pozole El menudo Bueno yo creo Ahorita ya vamos A cortar el En vivo Ya nada más Es esperar A que sean Las dos horas y media Del menudo Acuérdense que ahorita Pati dijo que Que iba a ir a probar Una carnita Para ver si ya estaba lista En cuanto esté lista Que echa el pozole Y el rojo Voy y checo A ver si la carne Ya le faltan Como unos Media hora Los treinta Y ahí agrego yo El pozole El pozole Y el chile rojo Y el chile rojo Lo empiezo a licuar Y al último es la sal Hasta el último Al último Si ya cuando tiene todo Ya cuando está todo Este En la última Media hora Se le pone la sal Veinte minutos Ahí está Para que no se les ponga El menudo Oscurito Negro Sí Están Varias preguntaron aquí Que desde dónde Estamos transmitiendo Desde Ciudad Juárez Chihuahua Estamos acá en el norte Hemos vecinos de aquí De aquí de Texas Del paso Texas Y tenemos la facilidad De agarrar este Pues varias cositas Verdad Que nos trae acá Estados Unidos Y pues no sé Le dice Irene Dios me la bendiga La quiero mucho Dice Les mando un saludo Les mando un saludo A todos mis Mis clientes De ahí De Estación Universidad Aquí por el eje vial Este Pues sí Los extraño mucho Extraño mucho No estar allí Todos los días Yo vendiendo los burritos Y pues Son una cosa Muy Son una cosa Son un Un sentimiento Muy especial Que yo tengo Para con ellos Dice Sor Mayen Saludos Desde el Estado de México Dice Guadalupe Zamora Mil gracias Y aunque no la conozco En persona Pues la quiero mucho Sinceramente Viviana Aguirre Patti Desde dónde Transmite Ya dijimos Desde Ciudad Juárez Chihuahua Acá le preguntaron Que si no le iba A poner pata Acosta Galván Saludos desde Parral Chihuahua Muy buenas sus recetas Dice Mirna Alfonso En Chihuahua En Villahumada Dice Lista Listilla Siempre aprende Uno con ustedes Saludos también Para el camarógrafo Sor Mayen En México En dónde se puede Encontrar fresco El menudo Es que Bueno Este menudo Venía congelado Fresco Pues no No sé En el No sé Es que Pues en el rastro ¿No? Pero Allí son unas filotas Ah mira Dice Gustavo Hernández Hola señora Patti Si le pone la sal Hasta el último Si lo alcanza A consumir la carne Si Si este Es como 20 minutos Antes de que le vayan a apagar Ahí se le pone la sal Si si lo alcanza Este como 20 minutos Antes de que se le vaya a apagar La lumbre En total que son Como 3 horas No de cocimiento En total Son 3 horas Son 3 horas de crecimiento De cocimiento Con fuego alto Con fuego alto Como 3 horas Yo cuando tengo lumbre chica Yo le prendo 2 al mismo tiempo 2 lumbres al mismo tiempo Cuando son Ya más chiquitas Dice Irene Villalón Si le pone patas Pues a este no le puso Pero si a veces Si le pone patitas A veces le pongo Este Veranique Archila Saludos desde Chiapas Le dice Irene Villalón Siga cuidándose mucho Pati Y dice Lulu Martínez Hola señora Pati Me encanta el menudo Saludos desde Morelia Muchas muchas bendiciones Para usted y su familia Muchas gracias por sus recetas Este dice Irene Que rico Yo quisiera probarlo Shelito Aguilar Bendiciones desde Texas Shelito Aguilar Gracias Rosmaria Ya saben que no es complicado Hacer un menudito Y menos si van a invitar A la gente A los vecinos A la familia Que tengan ahí a la mano Porque siempre es buena La convivencia Una olla de menudo Junta a toda la familia Y pues ya vamos a cortarle en vivo Cuanto tiempo durará Para estar 5 libras Es el mismo tiempo Para 5 libras Para 2 kilos y medio Es el mismo tiempo Es el mismo tiempo Irene Este Adriana Faria Saludos desde Coahuila Y dice Emilia Guerra Que rico Me encanta el menudo Estilo Juárez Yo soy de Juárez Pero vivo en California Desde hace 44 años Y me gusta comida Comerlo con pan blanco Saludos de mi bella señora Y ya vamos a cortar el en vivo Ahorita Que ya sean las 2 horas y media Y le voy a echar el chile colorín Este Volvemos a transmitir Para que estén pendientes Los que compraron A ver Pues nadie Nadie compró menudo Nadie No pues nadie nos ha dicho Dice Sandra Madriles Un saludo al camarógrafo Saludos Ahorita es muy buena hora Para que si tienen el mercado ahí O tienen la facilidad de comprarlo Este Para que vayan siguiendo los pasos Y lo hagan Y le sale perfecto El que no sepa hacer Dice Irene Villalón Y cuando le pone patas ¿De cuál usa? ¿De puerco o de res? De... Pues de las 2 He usado de las 2 Si pues puede usar de las 2 Nada más que la de res Regularmente A mi me gustan las de puerco Las de puerco Porque la de puerco Tiene mucho Ay como se llama Grasita o sabor No Tiene esa Oye esto que se necesita Para el cutis Que No No me acuerdo Que vitamina tiene Pero eso sirve muchísimo Para la piel Bueno Dice Dice que cuál se le hace mejor De las patas ¿La de res o la de puerco? La de res La tengo que poner a cocer Antes Como una hora antes Porque es muy dura O sea Yo puse el agua sola Y luego la Y luego ya le puse el menudo ¿Verdad? Pero si yo le fuera a echar Patitas de res Tienen que ser Cortadas en 4 En 4 partes Colágeno Luego Ya le pusieron aquí Colágeno La patita de puerco Trae mucho colágeno Tiene mucho Esta tascadota De colágeno Eso sirve para las arrugas Dice Osmara Anaya Curiel Hola saludos Desde New Hampshire De Estados Unidos Dice Irene Villalón Gracias por decirme Pati Se lo agradezco Dice Veranice Archía Que es Omega Y luego dice Mini Rivero Yo mañana la haré Para el desayuno Para mi familia Ya tengo todo listo Este No sé en qué coser Jans No la cosa Desde ahorita en la noche Y en la mañana Nada más le pone El chile rojo Y el pozole Este dice Jans Que si no le pone nervio Y luego dice Fabiola Becerril Queremos conocer Al camarógrafo Es Mini Romero Saludos Salúdanos Camarógrafo Te queremos Un saludo A Mini Rivero Y pues ya vamos a cortar El en vivo Déjame Termino de contestar Lo de la patita de res Yo puse el agua A hervir Para que estuviera caliente Inmediatamente La ebullición Fluyera Pero en la patita de res Se tiene que dejar Primero hervir Una hora Una hora Y después ya Echar el menudo Y que todo junto O sea Parejito De cocimiento O sea La patita va a durar Cuatro horas La patita dura Cuatro horas Pero el menudo tres El menudo tres Ah ok Entonces es Y ya cuando esté hirviendo Una hora Echas el menudo Y cuentas tres horas De ahí Ajá Ok Pero yo los tiempos Que les estoy dando Son tiempos de ebullición No en cuanto lo echan Porque en cuanto lo echan No empieza a hervir Dice Silvia Sosa Que bonito equipo Y gracias por sus recetas Orgullo de ser chihuahua Eh Juan y Rob Rivas Hola Saludos desde Salado Texas Muchas gracias Este nos enseñan Como nos quedó Si ahorita volvemos a transmitir Otra vez para darle seguimiento Voy a ir Este Tenemos que preparar Oregano Limones Chile de arroz Mari Lozano Saludos desde Laguna del Rey Y pues ya vamos a cortarle en vivo Ahorita volvemos a transmitir Cuando ya esté listo El cocimiento Y Y los espero en el siguiente video En vivo En el siguiente en vivo En el siguiente en vivo En vivo Miren aquí está Y ya lo vamos a cortar Ya el chile ya nada más se remoja Ya está Y